Usted ha cambiado la historia del periodismo y de la política en el siglo XXI. La Cuarta Transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia. Bueno, permítame invitarle un rol de mi parte. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Buenas noches, mi racita. Y hoy traemos un video espectacular, parcerito. Si es el presidente de México, cuando se vaya va a dejar un legado, parcerito. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y todos los países de Latinoamérica toman su ejemplo. Así que el video parece ser muy interesante. Y no es un secreto, no es un secreto para el mundo que AMLO sí es un presidente anormal. No es común. Ese señor no es un presidente cualquiera. Tiene muchas cosas buenas. También tiene cosas que no son tan buenas. ¿Qué? Pero parcerito, si hay algo que todo el mundo está de acuerdo es que ha cambiado a México y ha progresado mucho el país mexicano a partir de ese gobierno. Y pues que es un ejemplo para muchos. Calde de Perú, que viajó a la Ciudad de México. Pero eso es otro discurso. Donde asistió a la conferencia matrimonial del presidente. El primero que le dijo a él, eso es otro. Donde el político peruano, quien también ha sido productor del canal 11 RBC y es accionista principal de dicha casa televisora, calificó al presidente de México como la gran esperanza para América Latina. Veamos la forma que se dirigió al presidente que nadie quiere ver. La presentación es Ricardo Pablo Belmón. Él es periodista del Perú. Entonces, vino ayer y le vamos a dar la oportunidad de que nos pregunte. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a identificar. Mi nombre es Ricardo Belmón Casinelli. Fui exalcalde de Lima dos veces, candidato a la presidencia. Represento a RBC, un canal de televisión que tiene 50 años en el aire. Perseguido por las dictadoras. Por eso estoy aquí. Porque donde está la libertad, ahí está mi patria. Y con el perdón de los mexicanos, le digo que esta es mi segunda patria. Quiero decir también que con usted es muy difícil planificar una entrevista. No tengo por dónde empezar la anécdota, la historia. Y tal vez voy a empezar con una anécdota. Viniendo a México me dijo mi menor de mis hijos, mayores estudiantes de periodismo, me dijo, papá, quiero ir contigo para conocer al presidente de México. Le dije, vente. Le compré el pasaje, lo subí al avión. Y cuando estábamos en el avión, en turista, le dije, mira Augusto, la vida está hecha de pequeños gestos. Y te voy a decir una cosa. Aquí donde estamos sentados nosotros, viaja el presidente de México. Ese solo gesto, señor presidente, lo recordaremos siempre. Porque nunca antes un presidente hizo lo que usted está haciendo. Por los que quieren entender que un gesto, un abrazo, y lo que usted ha hecho por el Perú, por las 75 víctimas asesinadas en el Perú, no lo ha hecho nadie, ni en el Perú la prensa se ha levantado como usted lo ha hecho. Por eso, a nombre de las víctimas, a nombre del pueblo peruano, le quiero decir muchas gracias, porque usted se puso de pie por nosotros. A nombre de ellos, mi agradecimiento personal. Señor presidente, yo decía que los gestos son los que más valen en la vida. Yo hace cuatro años vine a la mañanera cuando usted empezaba. Sí, 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 ese vuelvió que vimos. Usted nos ha demostrado que tiene una capacidad de lucha que incluso ayer me sorprendí, que pareciera que el COVID a usted lo refuerza. A otros lo daña, a usted lo fortalece. Quiero decir también, no sea manera de anécdota, no sé si le... estoy robándome un tiempo absolutamente, ya que usted tiene que tomar el desayuno, presidente. Perdóneme. Quiero contarle una pequeña anécdota como la de mi hijo que se subió al avión conmigo. Me fui antes de ayer a un restaurante y le conté que yo venía exclusivamente para esta entrevista. Por eso le pido perdón a los colegas periodistas mexicanos que haga uso de este tiempo valioso. Y le dije al mozo, al mesero, me sirve a mi almuerzo. Un momento me dice usted, ¿es argentino? No, le digo, soy peruano. Muy bien. ¿Qué quieres tomar? Le dije, una gaseosa. Y después me animé y le dije, póngale un poquito de ron. Y me sirve a un roncito. Y le dije, yo vengo a ver al presidente de México. Nada más si acá me voy no puedo tomar. Pero sirveme o no. ¿Sabe lo que me dijo el mesero? Usted viene a ver a AMLO. Sí. Bueno, permítame invitarle un ron de mi parte. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! Lo he escuchado en muchos lugares de México. En México, ustedes tienen una alta autoestima. Nosotros en el Perú, todavía no tenemos la autoestima que tiene el pueblo mexicano. Porque al mexicano, lo he notado, no se le monta a nadie. Yo invoco a los periodistas de la gran prensa en México, que piensen que la cuarta transformación ha trascendido las fronteras de México. La cuarta transformación la hemos hecho nuestra. La cuarta transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia. Usted representa la voz y la esperanza de jóvenes como mi hijo que ha venido acá, que hoy día se ponen de pie. Pero me preocupa algo, presidente. Los hombres pasan y muchas veces, después del tiempo, son valorados cuando ya no están. Ah, sí. Me pasó con mi padre. Cuando se fue, me di cuenta lo que valía. Ah. Usted no se puede ir, presidente. Perdóneme. Digo que usted no se puede ir, porque la cuarta transformación no puede realizarse en seis años. Y me quiero explicar brevemente. Usted ayer habló del porfiriato, que duró 30 años. Y esto es lo que yo le pido, porque en base a esos cuatro años que dejé de verlo, ahora lo veo más fuerte que nunca, más convencido que nunca, si usted ha cambiado la historia del periodismo y de la política en el siglo XXI. Y tiene que le diga por qué, presidente, porque nadie, durante todos los días de su gobierno, se paró frente al pueblo para escuchar, se paró frente al periodismo, amigos y enemigos, para escuchar la pregunta que viene como la pelota difícil en el deporte que a usted le gusta. Y tal vez, porque podría explayarme, quiero terminar con una frase de Beirut. Beirut decía, nosotros no podemos perder, porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y yo, a mis años, perdóneme señores, me voy a tomar una atribución, le llevo ocho años al señor presidente de la república, y usted está más entero que ninguno, de pie, toda la conferencia mientras nosotros estamos sentados. Su fortaleza es increíble. Y quiero decirle algo para cerrar esto. Yo he vuelto a la política, gracias a usted. Y nace mi partido, renace mi partido de las cenizas, gracias a usted. Y es muy probable que postule a la presidencia de la república, a mis años. ¿Saben por qué? Porque los años no están en el cuerpo, están en el alma. Y yo le quiero agradecer a nombre del Perú, que usted ha sembrado una semilla de esperanza en millones de personas, que usted nunca les verá la cara. Y yo quiero decirle que esas personas quieren que usted siga adelante. Y su espíritu seguirá adelante. ¿Se puede en México? ¿Se puede hacer eso? Eso es todo, presidente. Y le pido mil disculpas por estas palabras tan extensas. Pero en lo que siente el pueblo peruano, y a nombre del pueblo espartano, que yo les llamo, y espartanas luchadores, he querido manifestarme y agradecerle a usted, a los periodistas, y a lo mejor que tiene el pueblo, lo mejor que tiene México, su gente. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bueno, bueno, bueno, mi racita! Espectacular video, parceritos. Yo creo que de los mejores que he visto, de lo que se tenga que refirir como al gobierno, o más específicamente a AMLO, yo creo que es el mejor. Es el mejor que he visto, de verdad que ese señor tiene una sabiduría para hablar enorme. O sea, tiene una sabiduría impresionante, y todo lo que dice, lo dice con mucha convicción, o sea, lo dice con mucha interés, así que, pues, parceros, la verdad, la pregunta es esa, Jimmy. ¿Usted sabe si allá se puede volver a reelegir un presidente? Yo no entendía que no. No se puede, ¿cierto? No, no. Tendría que cambiar la constitución. Le digo una cosa, yo creo que AMLO no debería hacer eso. Para que quede más legendario, parcer. No, yo no creo que lo vaya a hacer. O sea, para que quede, o sea, para que quede como una leyenda. Deberían apoyar a alguien que tenga la misma corriente. Sí, de Álex, ¿sí? Sí. Alguien que quiera hacer el trabajo, y de pronto tenerlo como asesor. Pues dice que no quiere hacer nada de eso. Pues es que lo que normalmente se pide de los presidentes es eso, que un presidente es alguien y no vuelva a joder por ahí. Sí. No me olvide ponerlo en el caso de nosotros de Uribe, hermano. Bueno, machitos, ¿usted qué piensa de lo que dijo este gran periodista? Pues no sé, me parece muy emotivo. Creo que lo que él dijo, algo muy cierto, y es que después de los años es que o se mitifica la imagen de alguien o se destruye. Se destruye. Que eso es lo que vamos a ver con Aldo. Si los años le van a dar las gracias o lo van a... Ah, pero sí es evidente, Jimmy, que ese man es revolucionó muchas cosas. Sí. A lo bien. Nomás mire el video que nosotros... Pues económicamente, sí. Mire nomás el video que nosotros vimos de lo de que él es un... Lo de streamers. Sí, eso es totalmente... Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho nadie, hermano. Y lo que él hace todos los días, de lunes a viernes, fue pararse todo frente al pueblo mexicano y decirle, venga, hágame preguntas, les quiero informar. Eso tampoco lo ha hecho nadie. O sea, en cuanto a eso es una leyenda. Así que, bueno, mi racita, la verdad, súper interesante este video. No es que seamos and lovers. Repítelo hasta que te lo creas. No es por hacer propaganda. Pero sí pueden votar por... No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. Mentira, no, machito. Nosotros no somos de su país. No nos vamos a meter con eso. Ya ustedes mirarán por quién votan. Pero... Ahí está. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. Pero sí. No, mentira, mi raza. Un abrazo para todos. Si te gustó el video, dale like, parcerito. Si eres seguidor de AMLO, dale like. Si no eres seguidor de AMLO, pues dale dislike. Y madreanos y escribe de todo. Igual no lo vamos a leer. Porque no leemos malos comentarios. Solo leemos los buenos comentarios, mi raza. Así que un abracito. Y no siendo más por el día de hoy. Como siempre decimos gracias. ¡TOTALES! Si no se suscriben a... Soy Machito. ¡No se los perdonaré!